El que se ha lesionado de verdad es Blanco Chanchar, lo cual es una pena porque Chanchar al final, en general los que me seguís desde hace tiempo sabéis que nunca me ha importado demasiado Blanco Chanchar y creo que sigue en Denver en base, en parte porque es colega de Jokic, pero es verdad que este año tenía una oportunidad de hacerse un hueco. Con la ausencia de Jeff Green o con la marcha de Jeff Green, los Nuggets necesitan profundidad y Chanchar está por encima o debería estar por encima de alguno de los jugadores menos experimentados porque lleva mucho tiempo en Denver y el hecho de que se haya roto el cruzado es un palo para él porque este era el año, en mi opinión, en el que podía establecerse en la NBA como un jugador de rotación, un jugador de 15-20 minutos por minuto y ha perdido esa oportunidad. Y es un palo para Denver porque los Nuggets han perdido mucha profundidad, tuvieron un verano flojo, creo que han acertado bastante con el draft pero que eso se traslade a impacto inmediato es complicado, creo que han tenido un verano flojo, el fichaje de Reggie y Jackson utilizando su mid-level me ha decepcionado mucho y eso, ahora la pérdida de Chanchar es más relevante de lo que uno puede querer. Necesitan que Signaji funcione porque es que se están quedando sin recursos.